No hay nadie como tú, 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 Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Eres todo poderoso y en lo alto de Israel siempre tú, mi Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, 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 Señor. Oh, qué bueno eres, Señor, porque no hay nadie como tú, qué bueno eres, Señor, con nosotros todos los días, no hay nadie como tú. Padre bueno, te doy gracias, porque has sido grande con nosotros, grandes cosas nos has regalado, por eso no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Amén.